Los regidores los que presenten el informe en septiembre y qué tipo de informe van a presentar. Bueno, el día, estamos ahorita todavía, estamos que es 19 o 26, cualquiera de esos dos días. No sabemos si aquí en Francisco I. Madero, en el SEMA o en el museo. Entonces, sí tenemos precisamente, cada uno de los que tiene la presidencia de una comisión, la coordinación de una comisión, tendrá que tener su informe. Somos 18 y 18 tendremos de 3 a 4 minutos para hacer una síntesis. Y además de eso, pues, estamos viendo la posibilidad de hacer una revista, una revista, pero es así, donde expresen más todo lo que hicieron en los 3 años. Yo creo que es un buen precedente para hacerlo públicamente, ¿verdad? Y será de lo que hayamos hecho en nuestras comisiones durante los 3 años, lo que hayamos hecho y lo que creamos que quede pendiente de hacer. ¿Ya está definido que participan los 18 regidores? Los 18 regidores, platiqué con cada uno de ellos. Están trabajando junto con los asesores, que además va a haber también una página para los asesores, que son la gente que siempre nos coadyuva con nosotros y nos saca de muchos problemas. Yo creo que es justo también que aparezcan en algunas de las páginas también de la revista que se haga.